Nos vamos de viaje a República Dominicana. A ver, Mía, Mía, Chari. ¿Qué es Mía? ¿No quieres? No. ¿Y la Emi, quieres saludar? No. ¿Estás enojada o contenta? Amigos, miren todas las cosas que tenemos nosotros que llevar cuando vamos a Santo Domingo. Aquí tenemos los asientos para el auto, para cada niña. Tenemos cuatro maletas grandes y cuatro maletas pequeñas. Muchísimas maletas, porque es que vamos a durar un mes. Realmente no deberíamos... ¿Ya? ¿Me lo ha hecho mucho, mi papi? ¿Tú no te limpiaste bien la boca, mi papi? Que les digo que realmente, no sé, quizá otra gente llevaría menos, pero es que son... ¿Crees que sí? No, no, no. Ok. El papi es enojado, porque yo me fui a comprar cosas. Yo me fui a comprar cosas para llevar y eso, y fue casi una maleta extra, me dice él. Claro. ¿Tú tienes sangre en la boca? ¿Te has golpeado? No. Bueno. Bueno, aquí estamos esperando ya. Miren, esta es la fila que hay. Eso durará un poco, ¿eh, papá? No, no. Yo me voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la. La casa del merengue. La, 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 la. Y la casa de la bachata. Les cuento que aquí no hay lugar para el equipaje de mano, amigos. Está todo lleno arriba. Esperamos que sea de su agrado. No es una foto. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 porque puede hablar en español y que los niños la pueden entender. Ya llegamos, ya estamos aquí. Amigos, ya estamos aquí, ya hemos llegado. Hemos alquilado un auto que en la página de Internet hacía que cabían cinco maletas que no nos caben. Y bueno, ya nos vamos, amigos, que aquí son... Tú tienes la de Amy. Y la mía está diciendo, ¡Mamá, Amy tiene mi cartera! Amigos, miren lo cansada que soy. ¡Ay, miren la cara! Es terrible. Que tenemos muchísimas horas. Tenemos más que 30 horas, creo yo, despiertos. ¿Sí? Algo así. ¡Uy, ya! Bueno. Este nada, pues ya me voy para mi ciudad y nos hablamos. Yo les mostraré a ustedes todo lo que yo vaya haciendo aquí con las niñas y parte de la familia. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos para Santiago. Vamos al aeropuerto a cambiar el auto porque les cuento que el auto que nos dieron ayer en el... Y ya estamos llegando al aeropuerto de Santiago. ¿Quién es? ¡Le llamo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!